¡Pues yo tengo mucha hambre, eh! ¡Y no me aguanto! ¡Allá voy! ¡Oye, muy bien! ¡Espera que yo voy también! ¡Hemanita, qué luna y estrella han saltado! ¡Y nosotros somos muy pequeñajos para saltar esto tan grande! ¡Hola, chicos! Hoy he preparado un súper reto para mis gatitas. ¡La pared invisible! ¡Mirad, mirad! Vamos a ver si las gatitas lo ven o no lo ven. Tendrán que entrar por la puerta debajo de las escaleras. Subir hasta aquí arriba y llegar. He puesto una cámara en los dos sitios para ver qué hacen. ¡No os lo perdáis! Ya veréis, ya veréis. Gatitas, a desayunar. ¡Oh, a desayunar con el hambre que tengo! ¡Oh, pero bueno! ¿Qué es esto? ¿Pero qué, luna? Yo no veo nada. ¡Que sí, mira! ¿Ves? Mira, aquí hay algo, estrella. ¿Ves, ves, ves? Sí, esto es plástico. Parece como una pared invisible. Oye, luna, no lo babes todo. ¡Qué asco! Seguro que es algún retito de la Lola. Ya la está liando. Ya verás tú, como hoy no desayunamos hasta de aquí un rato. ¡Ay! ¿Y qué hacemos ahora, luna? No lo sé. Ahora vienen chocolate y nata. Chocolate y nata. ¡Venir! ¡Venga, va! La Lola nos ha hecho un reto. ¡Sí, sí! ¡Qué guay! ¡Reto! ¡Reto! ¡Me encantan los retos! ¡A ver si no quedas la última, luna! ¡Eso, eso! ¡Que siempre quedas la última! ¡Qué graciositas son estas gatitas, hombre! Pues yo tengo mucha hambre, ¿eh? ¿Esto se puede saltar o qué? Yo voy abajo. A ver si la puerta está abierta. No, está cerrada. Oye, estrella. Aquí. ¡Ahí va, va! Sí, es que luna ha estado probando la pared. A ver a qué sabía. ¡Oh, qué asco! Eso le he dicho yo, nata. Eso. Oye, luna. ¿Seguro que ahí abajo no está abierto? No, estrella. Mira, ven a verlo. A ver... Oye, no lo deje solita. Ya va, ya va. Ya voy yo, gatitas. Tranquila. Oye, pues sí que está cerrado, ¿eh? Ya te lo había dicho, estrella. A ver, a ver. Por aquí no se podrá hacer un agujero. Esto parece como el escape room ese. Pero en vez de eso será el escape escalera. A ver, a ver. Por aquí. A ver. No hay manera. A ver. Y por arriba. Bueno, tampoco parece tan alto, ¿eh? A ver, luna. Por favor. Déjate, mire yo. Esto. Yo creo que serán unos 25 centímetros, estrella. Ajá. Pues eso está chupado, ¿eh? Que yo hasta los 30 centímetros puedo saltar. Pues no sé. Si quieres probamos a saltar por arriba. Nata, ven. Que vamos a intentar saltar el muro. ¡Oh, vale, vale! Ya voy, ya voy. Sí, sí. Yo quiero probar. Yo por aquí bajo lo mejor puedo, que soy muy pequeña. A ver, chocolate. ¿Qué te voy a medir? Si tú mides unos 5 centímetros y la pared mide 25... Creo que no podrás saltarla, ¿eh? Voy a ver si bajo hay pasta abierto. Que las gatitas vayan por abajo. Pero si ya has mirado antes, ya estaba cerrada. Ay, es verdad. Ay, pues a ver. La única salida que tenemos tiene que ser saltando el muro invisible este. Venga, va. Allá voy, chicas. A la de una. Ay, no puedo, ¿eh? No puedo. Qué raro, luna. Uy, sí, qué raro. Pues yo tengo mucha hambre, ¿eh? Y no me aguanto. Allá voy. Oye, muy bien. Espera que yo voy también. Oh, oh. Hermanita. Hermanita. Que luna y estrella han saltado. Y nosotros somos muy pequeñajas para saltar esto tan grande. ¿Qué hacemos? Ay, no lo sé. ¿Han dicho que abajo estaba abierto? No, creo que no. Solo podemos hacer una cosa. ¡Lola! Gatitas, tranquilas. Aquí estoy, aquí estoy. Ya tenemos ganadoras. Ha ganado estrella, luego luna. Y bueno, nata y chocolate son muy pequeñitas para saltar. Pero ahora lo vamos a hacer más interesante. Venga, ponemos otra vez a estrella. Oye, luna, ¿qué estaba comiendo? Ahora acabarás, tranquila. Ponemos a luna y a Kuki. A ver, ¿quién de estos cinco animalitos salta primero el muro? Vamos allá. ¡Oh, cuántas gatitas! ¡Qué divertido! ¿Qué estáis haciendo, mininas? Pues mira, es que no podemos pasar el muro invisible. ¿Qué hay en la puerta? A ver, a ver. ¡Uy, no se puede pasar! ¿Hay algo? Ya te lo hemos dicho, Kuki. El muro, la pared, invisible. ¿Y ahora qué hacemos? Estrella, Estrella, ¿cómo podemos salir de aquí? A ver, Kuki, mira. Te lo voy a explicar claro. Si calculas lo que mides tú y lo que mide la pared, pues... Y lo partes por tu altura. Y la potencia... ¡Ay, Kuki! ¡Ay! No me ha visto, ¿verdad? ¡Qué asco! Mira, Kuki. Que saldas el muro y ya está. Mira, así. Aprende. Y a ver si puedo seguir desayunando. Oye, Luna. ¿Y quieres decir que por aquí por abajo no se podrá pasar? ¡Ay, ay, Kuki! A mí no me babes, ¿eh? A mí no me babes. ¡Yum, yum, yum! Oye, ¿venís o qué? Porque si no, me como yo todo el desayuno vuestro, ¿eh? Estrella, ¿de verdad no me vas a dejar nada? Bueno, la compañía es muy grata, pero una gatita se va. Oye, oye, gatitas, esperarme. Luna, estrella. A ver si paso por aquí. Ay, no, no, me parece que no quepo. A ver, y ahora voy a volverlo a intentar. Ahora, ahora sí. Saltar, saltar. Tiene unas cosas. Esta estrella. Muy bien, Kuki. Venga, aquí está tu desayuno. Oye, manita, ¿nos hemos vuelto a quedar solas? Ay, sí, es verdad. Pero esta pared ya está un poco destrozada, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde pasamos? Ay, no lo sé. Eso por burlarnos de Luna, que siempre acaban los retos la última. Y mira, hoy, nosotras. ¡Hala, por hablar! Venga, nata, chocolate. Que aquí está nuestro desayuno. Venga, va. Ah, que la pared ya está destrozada. Venga, que por aquí hay algún agujero. Seguro que podéis salir sin saltar. Ay, yo tengo mucha hambre. Ay, sí, mira, por aquí. Por aquí parece que hay un agujerito. Ah, ya he pasado. Menos mal. Ay, qué bueno. Venga, chocolate. Que se lo quedas tú. Ya voy, ya voy. A ver, voy a entrar por aquí, por la puerta. Uy, por aquí no se puede. Ay, ¿por dónde ha pasado mi hermanita? A ver, por aquí no, por aquí no. Venga, chocolate. Venga, chocolate. Venga, que aquí tienes la comida. Y tienes un agujero para pasar. Súper bien. Oh, sí, Lola. Ahora voy por la puerta. Uy, pero la puerta está cerrada. Uy, ¿y qué tengo que hacer? Yo no puedo saltar, soy muy pequeña. Esto, esto no tiene gracia. Ay, chocolate. Mira, el agujero para pasar. Oh, mira qué fácil era. Así cualquiera. Oye, este agujerito ha atado todo el rato. Eh, eh, bueno, da igual, déjalo, chocolate. Venga, desayuna. Chicos, ahora vamos a hacer un nuevo desafío con fichas de dominó. A ver quién es el mejor. Y tírame dos fichas. Uala, cuántas fichas. Yo voy a saltar a tope. Así seguro que no tiro ninguna. Venga, sí, vamos, vamos, estrella. Yope, yope. Yuhu. Chicos, mirad, mirad. Estoy preparando un reto súper chulo para Estrella, Luna y Cookie. Voy a poner todos los escalones con fichas de dominó. Y al principio vamos a poner una línea, luego dos y luego tres. ¿Qué decís? ¿Pensáis que tirarán alguna Estrella, Luna y Cookie? Venga, vamos a verlo. Y empieza Estrella. Uy, qué fácil. Mira, dos saltitos y las fichas de dominó. Casi no se me cae ninguna. A ver, voy a ver cuántas me han caído en la repe. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Va, nada, cuatro fichas, ahora. Venga, Luna, ven, que te toca. Venga, Luna, ven. Pero Estrella, no me bajes otra vez que ahora me vas a tirar fichas y no puedo saber las que le caen a Luna. Ay, pues, pues perdonad, eh. Ahora subo, subo otra vez, ¿vale? Ay, pero que me estás tirando fichas ahora. Uy, es que esto es muy divertido, ¿eh, Lola? Ay, qué desastre. Ay, no te enfades, Lola. Mira, ya verás cómo no tiro ninguna más. Bueno, vale. A ver, venga, Luna, te toca. A ver, a ver. Uy, pero cuántas fichas te han caído, Estrella. ¿Qué las has ido tirando? ¿Con tu barrigota? Oye, con lo delgada que estoy yo. Es que, Luna, Estrella ha subido y ha bajado dos veces. Oh, así es mucho más fácil. Mira. Uy, solo me ha caído una. Qué fácil. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver ahora qué hace Kuki. Eso, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Uh, cuántas fichas de colores. Qué chuli. No, Kuki, mira. Mira que te lo explicamos. Tienes que subir por los escalones sin tocar ninguna ficha de dominó. Ah, vale, vale. A ver, voy a intentarlo. Pero, pero, pero si estáis subiendo y bajando, vais a tirar un montón de fichas. Uy, madre mía, madre mía, qué desastre de reto. Venga, Lola, tranquila, que lo estamos explicando a Kuki. Así, así, lo ha hecho bien, la chita. Muy bien, Kuki. ¿Qué tal, Lola? ¿Lo ha hecho bien, Kuki? Ay, sí. Sí, Kuki lo ha hecho bien. Y vosotras también. Venga, venga. Ir subiendo, que ahora voy a poner la segunda fila. Uy, Lola. Pero, ¿para qué vas a poner dos filas? Si con una ya es muy divertido. Mira, mira cuántas estamos tirando. Venga, Lola, tú tranquila, no te preocupes. Mira, ahora subiré y verás cómo no tiro ninguna. Mira, mira, ¿ves? Que es súper fácil esto. Os tienes que poner más fichas, ¿eh? Sí, estrella, venga. Ahora voy a poner dos filas de fichas de dominó. ¡Sí! ¡Bien, bien! Bueno, a ver cuántas fichitas hay ahora. A ver, dos filitas por escalón. Uf, yo esto no sé si voy a saber, ¿eh, estrella? Que sí, mujer, que sí, que esto es súper fácil. Ya verás. Yo, pim, 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 y en un momentito subo arriba sin tirar ninguna. Venga, sube. Uy, a ver, voy a ver. A ver cómo lo haces. Venga, sube, que si no lo vas a enfada. Oh, pues yo si se enfada, yo si se enfada, me voy. No quiero jugar más a esto. Hombre, Luna, venga, que es un reto muy chulo. Mira, estrella ya ha subido. Muy bien, estrella. Lo has hecho fenomenal. Ah, vale, o sea, que estrella muy bien, ¿no? Pues venga, va. Voy a ver si puedo yo. A ver. Voy a ir por donde ha ido estrella. Y así tiraré menos fichas. A ver, por aquí, estas de aquí. Y a ver ahora... Madre mía, Luna. Qué lentitud. Estrella ya hace rato que ha subido, ¿eh? Ay, es que yo voy con cuidado y despacio para no caerme. Venga. Vale, chicas, ahora sí que lo habéis hecho bien. Espera, espera, Lola. Que voy a decirle a Cookie cómo lo tiene que hacer. Para que vaya con cuidado y que no tire muchas fichas. No, Luna. No, es que si bajas, es que si bajas vuelves a tirar fichas. Entre que bajas y subes. Ay, vale, Lola. ¿Cómo estás? Venga, que lo arreglo. Venga, va. Venga, Cookie, te toca. Uy, a ver, a ver. A ver ahora cuántas hay. Ay, este reto es muy chulo, Lola. Madre mía, cuántas fichas de colores. Ay, voy a intentar subir sin tocar ninguna. Y... Allá voy. A ver, en la repetición, ¿cuántas me han caído? Upsi. Me parece que he tirado alguna, ¿no? Sí, sí, Cookie. Has tirado alguna, pero ha sido muy divertido. Bueno, bueno, gatitas, perrito. Lo estáis haciendo muy bien. Y ahora, por último, pero no por ello, menos importante. Vamos a poner tres filas de piezas de dominó por escalón. Mmm, a ver qué van a hacer estos animalitos. ¡Uala, cuántas fichas! Yo voy a saltar a tope. Así seguro que no tiro ninguna. Venga, sí, vamos, vamos, estrella. ¡Liope, iope! ¡Yuuh! A ver, vamos a ver la repetición. Mira, mira, mira. Mira qué santos pegamos, ¿eh? Se nota que somos gatos. ¡Qué guay! ¿Qué te ha parecido, Lola? ¡Guau, chicas! Ahora lo habéis hecho fenomenal, ¿eh? Con dos botecitos habéis subido y mira, cuando era más difícil que nunca, habéis tirado muy pocas. A ver, voy a contar la que hemos tirado, Lola. A ver, de aquí una, de aquí otra. ¿Por qué me miras con esa cara, Lola? No, porque ahora como bajas, pues supongo que tirarás alguna más y ya no nos saldrá la cuenta del reto bien, Luna. ¡Ay, va! Por una poquita, mira, mira por aquí, mira por allí, va, va, va. Eso no pasa nada. Seguro que ahora vendrá Cookie y te tirará alguna más. No, sí, eso seguro. Seguro que Cookie tirará alguna más. Espera, espera que ahora voy... ¡Cookie! ¿Cookie estás ahí? Sí, sí, puedo entrar ya. Espera, espera un momentito. Te voy a arreglar las fichas. ¡Uy! ¡Cupa! Esto, perdona, Lola, me parece que acabo de tirar alguna más. ¡Ay! Luna, por favor, apártate que las voy a poner todas. Y así que es entre Cookie y a ver cuántas tira él, ¿vale? Ah, vale, pues, pues, nada, me voy, ¿eh? Jiji. Subo, subo por aquí por las escaleras. Lola, yo en un momentito... ¡Uy, mira, mira! Casi no he tirado ninguna. Jiji. A ver, por aquí... ¡Uy, uy, vaya! Jiji. ¡Venga, Cookie! ¡Te toca! ¡Ay, ay, qué emocionado estoy! ¡Ay, abre, abre, Lola! ¡Abre! ¿Seguro? ¡Seguro que no tiro ninguna! ¡Ay, ay, allá voy! ¡Allá voy! Daros cuenta, voy a ir con gracia y elegancia. ¡Y allá voy! Bueno, amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. No olvidéis pasaros por TikTok y buscarnos como Gatitos, Luna y Estrella. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por ver el vídeo.